¿Con quién tú comparas, vamos a tener temas de esos tipos, a Ronnie Mauricio? Porque estamos hablando de ellos ahora mismo. Para mí, él sería un pelotero como un Jorge Polanco. Un pelotero y creo que es un perro también. Vamos a terminar el programa ya. ¿Cómo que va a terminar el programa? ¿Cómo tú me vas a estar a mí? Olivo, vamos al tema que viene, porque yo quiero que la gente opine. Tú me dices a mí que Eli de la Cruz vale 300 millones. Sí, yo creo que sí. Entonces, este muchacho de los New York Yankees, yo sé que es muy rápido para uno hablar de eso, tú sabes. Pero está haciendo récord rápidamente. Jason Domínguez. Jason Domínguez. Está mostrando que va a ser un estelar y ya la MLB, es como tú dices, ya los tiempos cambiaron y no hay que esperar que Eli de la Cruz con este 40 para darle a los cuartos. Ya esto cambió. No, no, ya ahora mismo tú das tres honrones en Grandes Ligas y está valorado. Julio Rodríguez, Julio Rodríguez, de una vez lo cogió. Wander Franco no jugó un año completo. Tómalo, cual. De una vez. Ya los equipos están asegurando porque para darle 500 millones a Jason Domínguez, mejor le dan 300 ahora. A aquel de Guille Protec, hasta metas 50 honrones. Dejero 500, hay que dárselo. Yo creo de Jason Domínguez que él llegó con una musa igual como llegó Ronnie Mauricio, igual como llegó Eli de la Cruz. Fueron tres prospectos que llegaron, que cuando aterrizaron mostraron lo que eran. Cambian el equipo. Mira los Yankees, no han perdido con este muchacho. Mostraron lo que eran. Cinco juegos han ganado los Yankees. No era de boca lo que la gente decía, los fanáticos, que abajo, que arriba, sino que desde que llegaron ellos mostraron. Yo soy de los que creo que cuando tú llegas a un lugar y tú muestras algo, o en el béisbol mismo se dice que cuando tú muestras algo y luego como que mengua baja, eso que tú mostraste lo puedes volver a mostrar en cualquier momento. ¿Quieres decir que Soto va a ser mejor bateador en un momento? Para mí Soto va a ser un buen bateador, un bateador de salón de las famas. Va a dar mucho amor. Sí. ¿Tú crees que Soto llega a 500? Sí. Sí, Soto va realmente. Yo creo que Soto cuando tenga 27 años, anoten el dato, tiene 24 años, entre años más no se le va a poder pichar casi. Sí. Soto no ha mejorado al 100%. Él va a seguir mejorando y yo siempre he dicho que él va a ser un pelotero con el bate, porque en la defensa nunca lo va a hacer, como Ken Griffey Jr. Es un tipo, mano, que te puede seleccionar los picheos malos y bueno. Cuando a la hora que los piches comiencen a pichar, que van a tener que pichar en el final y que él comienza a seleccionar un solo picheo para sacarla, por cualquier banda. Claro. Va a haber problemas. Ok, vamos a hablar, señores. Rony Mauricio, ¿cómo tú lo ves al futuro? Lo ves como una mega estrella, una estrella o un pelotero normal. ¿Con quién tú comparas a Rony Mauricio, el caballete de los New York Mets, la esperanza ahora mismo de los Mets? ¿Con quién lo comparas? Lo primero que yo creo es de Rony Mauricio. Tú sabes, no es lo mismo. Ah, ese es mi equipo. No es lo mismo. Filmámoslo más, señores. No es lo mismo tú hablar abajo en AAA, que está en Grande Liga. ¿Qué es lo que está pasando con Eli de la Cruz? Después que tú pases tu primera semana, que veremos a Jason Domínguez la próxima semana, ya cuando le den la otra vuelta a los equipos, que ya están estudiados, que tienen un punto débil, que tienen que... El estado report, el equipo no batea a cambio. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que para mí, Mauricio llega con este mismo ánimo de este en Grande Liga. Vamos a dejar que pasen unos días. Pero para mí, él tiene la opción de ser estrella. Él. Si él decide serlo. Porque a él le falta trabajar muchas cosas para ser estrella. Número uno, su defensa. Número dos, tiene que tener una posición donde él diga, yo soy el caballo. Entonces, yo creo que lo primero que Mauricio tiene que hacer, Lomé, es crearse o hacer que le den una base donde él diga, tú vas a durar 15 años en esta organización y esta base es tuya. Pero yo lo veo bien, la segunda base es él. Pero que entonces tiene un problema en el infil. Él no va a ser infil. Él va a ser jardinero. Es que él no puede abajarse mucho el rolling. Es muy grande. Él tiene la cadera más alta que un infil normal. Sí, yo sé. Entonces, el infil tiene que estar más pegado de la cuerda. Es muy apegado él. Entonces, cuando él se abaja el cuerpo, el guante, casi no lo va a pegar mucho. Ahí se le va a ser difícil hacer la jugada para los lados. La jugada para los lados. Incluso hasta bajar el mismo guante. Va a estar más lento que un jugador que tenga la cadera normal de infil. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo veo a él, que si él quiere ser estrella, esa decisión la tiene que tomar él trabajando. No es que él no puede ser estrella. Súper estrella no sé. Está de él. Pero de ser estrella está de él. ¿Por qué? Porque él va a subir con un plus. Pero a la hora que se le conozca un punto débil, vamos a ver si es verdad. ¿A quién tú tienes como súper estrella en la Liga? Porque yo soy un tipo raro. Para mí Otani todavía no es una súper estrella. Yo soy raro. No me pregunte por qué. Yo soy así. Para mí en Grande Liga ahora mismo. Otani es un fenómeno. Sí. Ya es un fenómeno en este momento. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí Mike Trao es una súper estrella. Para mí. Porque ya ha puesto los números y es un tipo probado. Para mí los números que ha puesto Mike Trao es de una súper estrella. También creo que Max Scherzer, Bernardo son súper estrella. Para mí. Para mí. Para mí no. ¿Quién es así? Mike Trao no es una súper estrella ahora mismo. No. Mike Trao no es una... Hermano, pero cómo... El tema es que en Grande Liga, para yo hablar de una súper estrella... Ah, pues tú le me he enredado que yo. Escúchame. Actualmente, actualmente, en Grande Liga hay fenómenos. Pero de súper estrella yo podría hablar de un Manny Ramírez. Ah, no, no. De súper estrella yo podría hablar de un Barribón. De súper estrella yo podría hablar de un Alex Rodríguez. Mira, Mike Trao va para 400. Va para 400. Él va a ser una súper estrella. 32 años, hermano. Mike Trao todavía a los 38 va a estar jugando. Porque la elección no lo han mermado a Mike Trao. Entonces viene siendo una estrella. No una súper estrella. Una estrella. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Para mí... O sea, yo te estoy preguntando. Es de los que están altivos. ¿A quién tú tienes como una súper estrella? No, a nadie. A ninguno. ¿No tiene ninguno? No. Ah, pues tú le me he enredado. No, porque es que ellos todavía... Es que ellos todavía están jugando. Y quizás... Tú sabes que la Grande Liga está muy difícil ahora. Ahora te retiran sin tú darte cuenta. Entiendes. Entonces, nosotros estamos viendo un tipo de jugador que, gracias a Dios, la vida no ha permitido verlo. Pero los que pasaron, que fueron y son súper estrellas, que están ahí en portalita de oro. Ah, no, no, no. Que son respetados. Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero. Pedro. David Ortiz. Pedro Martínez. Ellos son súper estrellas. Ken Griffith. Pero actualmente estamos viendo fenómenos como Juan Soto, como tú dijiste. Estamos viendo fenómenos como Jason Domínguez. Deber. Estamos viendo fenómenos como Deber. Él y de la Cruz. Estamos viendo fenómenos como él y de la Cruz. Estamos viendo fenómenos como... Aaron York, tipo así. Como Aaron York. Sí. Que son revelación. Ellos han hecho cosas mejores que lo que lo antiguo hicieron. Y pueden ser como ellos. Y pueden ser como ellos. Es la realidad. Pero hasta ahora, David Ortiz está de risita. Manny Ramírez está de risita. Ya ellos lo son. Pero... Pedro Martínez está de risita. Pero tú sabes que cuando Pedro Martínez subió, dijeron, Pedro va a ser igual que fulano. Tú sabes. Aquí en tuve. Que va para ese grupo. Que se puede meter al grupo de David Ortiz. Al grupo de Manny. Que es como una leyenda. Ellos son leyendas. Yo te voy a decir. Trao va para allá. Sí. Va para allá. No, claro. Seguro. Fernando Tati. Yo tengo fe de que él va a ser un bateador de lo mejor, de lo mejor que puede dar en la Grandes Libras. Y Mookie. El tema con Mookie. Mookie B es un pelotero raro. ¿Sabes por qué? No, no, no. Mookie B es un tipo subestimado. Te vi que te pusiste raro cuando te mencioné a Mookie. Ustedes subestiman tanto a Mookie. Estamos hablando de un peloterazo con 30 años, que tiene 38 jóvenes de año, 99 impulsados y batea 3, 3, 7 años y ha ganado MVP. Si eres muy ideador, Mookie es un pelotero. Para mí. ¿Por qué tú dices que Mookie no va para ese grupo? Bueno, no es que él no va para ese grupo. No es que él no va para ese grupo. Mira. Porque el tipo. 32, 31. El tipo tiene buenos números. 35, 38. Ha ganado MVP. Para mí él puede ser un. ¿Qué? Un Bernie Williams. ¿O mejor? Mejor que Bernie Williams, hermano. Pero tiene 251 honrones, batea 295 de por vida. Son números buenos. Va para mil y remolcada. Sí. Mookie va a conectar 400 y pico de honrones. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Mookie sí, segurito. Porque ya Mookie mira cómo va este año. Es el MVP. Entonces, ¿tú crees que en los años que le faltan a Mookie puede dar casi más de 200 honrones? Claro, porque Mookie todavía a los 38 años va. Tú me entiendes. Porque es un pelotero atlético. Se va a retirar tarde, sí. Sí. ¿Vamos a meterlo para allá? ¿Vamos a ayudarte? Vamos a ayudarlo, mi gente. Dale para allá. Mookie, entonces. ¿A quién más tú metes para esa lista? Para esa lista yo metería Rafael Debel. ¿Y por qué tú metes a Debel y no metes a Mookie? Es verdad. Sí, vamos a dar la extensión. De la Guadá no va a dar la extensión a Mookie. Yo te dije que te lo metes. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Es que son estrellas ahora mismo. Sí, son estrellas. Debel, aunque no le dan la cámara que él se merece. Es un tipo que va a tener. Es uno de los peloteros, pero da 30 todos los años. Sí, sí. No se quede atrás. Real, real. ¿Quién más podemos sacar? Alonso. A Mauricio, yo no te lo puedo mencionar. Yo no lo mencioné. ¿Con quién tú comparas? Vamos a tener temas de esos tipos. A Ron y Mauricio. Porque estamos hablando de ellos ahora mismo. Para mí, él sería un pelotero como un Jorge Polanco. Pero ¿cómo? Un pelotero y creo que San Pedro también. Vamos a terminar el programa ya. ¿Cómo que va a terminar el programa? ¿Cómo tú me vas a estar a mí? Que tú lo ves como... Jorge Polanco, no vamos a subestimar el talento de Jorge Polanco. No, jamás. Es un tipo bueno. Probablemente está la palabra de Jorge Polanco, que él no ha sido tan malo al final. Pero ¿cómo? Pero que estamos hablando de que Mauricio, hermano mío, estamos hablando de un pelotero que tenemos que compararlo. Él con una carrera, hermano. Él es superior. Pero el tema es lo que te estoy explicando. La Mauricio tiene un bate. Hay que buscarle una base fija. Jorge Polanco es una segunda base fija. Pero tú me acabas de comparar a Mauricio, que va a ser un pelotero como Jorge Polanco. Jorge Polanco batea de por vida, 270, 110 honrones, que no es algo... Ya tiene más de 10 años en Grandes Ligas. Entonces es un tipo por debajo del promedio. ¿Bucca su última temporada? ¿Cuánto dio? Tiene 12, 7 años. Tú sabes, realmente... Yo creo que iba a ser ese tipo de pelotero. ¿Así? ¿En serio, bro? Bueno, está bien. Yo dije que las herramientas que Mauricio tiene es si él quiere. Puede serlo. Si él trabaja, él puede ser mejor. Si él quiere serlo. Ya. Estamos de acuerdo. Esto es sin censura aquí, señores. Lo que él diga se repete. Él está diciendo... Mi opinión personal... Si él quiere serlo personalmente, él va a ser una estrella en Grandes Ligas. Mi opinión personal, yo creo que Mauricio puede ser un Hanley Ramírez. ¿Un Hanley? Un Hanley. Un tipo como Hanley. Un tipo que te conectó 30 varias veces. Y te jugó en el campo corto un par de años. Después lo movieron. ¿Qué novata ahí? La mejor hermano. Cuando Hanley llegó al infil, tú sabes que era uno de los mejores infiles que había. El más invidiable. Todos los infiles que filmaban eran los escados buscando un Hanley Ramírez. Sí, sí. Todo lo acuerdo contigo. Pero Mauricio puede ser mejor que Hanley. Pero está pasando lo mismo. Donde la dificultad de Mauricio para subirlo de triple A para arriba era por la posición. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero cuando Hanley Ramírez estaba en ese sillón, eso era envidiable. Los jóvenes, los niños, en todos lados que iban, era como Hanley. Todo. El flow, el piquete. Todo. Pero le pasó. No trabajó. No se dio la vuelta con Hanley. No se dio ya. Eso son otros temas. Pero aseguró. Ok. Entonces, Mauricio, ¿no va a coger 300 millones? No. Está bien. No hay más detalles. Él es de la cruz. No hay más detalles. Ya, Dios no. Puede coger 250. Él. Hay que batear como quiera para coger eso. Para ayudarlo. Arenado cogió eso mismo que tú estás diciendo. Es lo que te digo. No hay que meter mano. Y no es malo un pelotero de 250. Una estrella. No es malo. Una estrella. Porque Arenado, ¿quién es mejor que no? Arenado es mejor que Machado. Ya tú viste. Y tú entiendes. Guante de oro todos los años. Real. Y el guante de oro, pues rumba. Tiene que meter mano, Mauricio. Entiende. Entonces, si él quiere ser una estrella, él lo va a hacer él. Yo voy a ver lo que tú me vas a decir ahora. Jason Domínguez. ¿No va a coger 300? ¿No es un tipo de 300 millones que estamos viendo ahora mismo? Sí. ¿Qué tú ves en ese tipo? Yo puedo ver en él. Yo veo a Maestrao. Yo veo disciplina. Yo veo un tipo como Maestrao. Un tipo que filea. Exactamente. Y que batea. Tú sabes que Maestrao es un tipo disciplinado siempre. Eso es la buena. En su trabajo, en todo. Que las lesiones no lo han ayudado. Quizás. Eso es otro factor. Pero en Jason Domínguez yo veo un muchacho con disciplina. Humilde. Sí, sí, sí. Que quizás sea responsable. Porque el tiempo que se tomó para allá en la Grandes Ligas es para un tipo responsable. Para un tipo trabajador. Tú sabes que cuando un tipo firma. Y me lo yanqui. Con un bono de 5 millones. El pelotero se descuida. Se descuida. Deja de trabajar. Exactamente. El pelotero. Pierde disciplina. No quiere. Cuando él quiere. A la práctica llega a la hora que él quiera. Montado. Pero cuando tú viste que ese tipo llegó a Grandes Ligas, Domínguez. Con Toya y Bono. En el tiempo que llegó. Es porque el tipo es responsable. Y tiene disciplina en su trabajo. 100% de acuerdo. Y no llegó con la mentalidad de Ligas Menores. Llegó por encima del nivel. Que si hubiera otro nivel. Llegó con mentalidad de líder. Si hubiera otro nivel en Grandes Ligas. Había que pasarlo de largo. Si hubiera otro nivel. Él quiere ser un líder en el mundo del golón. Eso se ve. Aaron York está contento con él. Quien es el capitán. Para mí no hay un pelotero más disciplinado que Aaron York ahora mismo. O Tani y Aaron York. Para mí. Tienen buena disciplina. Son tipos que quieren ganar. Y son tipos que se dejan llevar del equipo. Él y de la Cruz. 300. Dijiste que sí. Sí. Él y de la Cruz puede costar 300. Mauricio no. El tema es que si comparamos a él y de la Cruz y a Mauricio. No son la misma pierna. No. No es el mismo brazo. Son diferentes peloteros. Entonces calcula el dinero ahí. Espérate. Mauricio se puede convertir en un jorronero. Él tiene para allá a ver a un ronero. Él puede ser Pau Gire. Si él quiere. Él puede ser un tipo fuerte. Si él quiere. Y se puede convertir en jardinero. Rayfield. Si él quiere puede ser un buen Rayfield. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces. Un tipo de 40. Porque el tipo va a sacar bolas. Pues yo te dije 2 y medio. 250 millones. Mira. Un tipo de 250 millones. Remoca 100. Claro. Tienes que meterte. Tienes que meterte más de 30. Más de 30. Por regla. No puedes fallar de ahí. Mateo a 2.98. 2.95. Por eso para Milindor no vale 3.40. Por más que apare. Entonces. Cuando tú comparas el pelotero que es él y de la Cruz. Y el pelotero que es Mauricio. ¿A quién tú se la da? Dímelo tú. Y ahora mismo tiene una baja. Él y de la Cruz. Todavía yo no he dado a ninguno de los dos. ¿Te va a quedar neutro? No. No he dado a ninguno. ¿Por qué no? Porque es que yo soy un tipo así. Después de 3 años más yo hablo. Pero si tengo que elegir uno de los dos. ¿A quién te elegirías? Como poder me voy con Mauricio. En poder. En poder. En poder. En poder con Mauricio me voy. Ay Dios. Claro que sí papá. Gente, pero ayúdenme. En poder me voy con Mauricio. Comenten ahí debajo. Sí. En poder. Te lo estoy diciendo. Mauricio es un tipo que tiene etiqueta de jonronero. Papá. Fíjate en Nelson Cruz. Esos tipos. Lo que venden los jonrones. El power de él y de la Cruz. Es bueno, pero tiene 80 juegos. Y no tiene 20 jonrones. Esto es más rápido. Mira Julio Rodríguez. Julio Rodríguez es de la misma edad de ellos. Y Julio va para 30 ya. Julio es un pelotero. Sí. Ese es un chamaquizo. Ese da para allá. Para la dita que tú mencionabas. Y lo dejamos fuera. Ese tipo no podemos dejarlo fuera. Julio Rodríguez es un prototipo. Adelante de todos esos peloteros. Disciplina. Se puede convertir en la cara de la MLB. Disciplina. Ese tipo. Adiós. Estamos hablando. Disciplina. Estamos hablando, mi hermano, de un chamaquito que sí le entregaron un equipo. Porque ahí le entregaron a Seare. Toma, Seare es tuyo. Vamos arriba de ti. Y ve lo que ha dicho ese muchacho increíble, Olivo. Es un líder. Oye, este tipo tiene más de 30 bases robadas. Y va para 30 jonrones más. Es un líder. Este muchacho es un pelotero. Pero yo me atrevo a decir que Ronnie Mauricio va a conectar. Va a ser más honronero que Eli de la Cruz. Entonces, ¿cuánto tú crees que le pueden dar a Eli de la Cruz tú? Según lo que tú puedes calcular. Tú sabes que son jugadores diferentes. Eli de la Cruz puede coger 300, como tú dices. Porque Eli de la Cruz tiene tanta herramienta que Eli de la Cruz. Estamos hablando de un tipo como... Estamos hablando de Próxima Cuña Junio. Exactamente. Y tiene lo que Mauricio no tiene. El chamaquito puede jugar tercera, segunda, siol. Es un pelotero. Viente la juega. Exactamente. Viente la juega. Una pierna increíble. A nivel de jonrones, yo creo que Mauricio va a ser un jonronero. Va a ser un tipo que va a conectar 30 más fácil que él. Ok. Realmente. Porque el mismo Soto, el mismo Soto es un pelotero que para dar 30, Soto coge lucha. Ha cogido lucha. Para dar 30 jonrones, Soto es un pelotero que lo lucha. Ahora bien, es un buen tema. Entre los jugadores latinos que hemos mencionado, ¿a quién se le hace más fácil llegar a los 30? ¿De los nuevos o de Tolito? De los latinos de todo lo que hemos mencionado. Los nuevos no los vamos a mencionar porque no tienen el tiempo, quizás. Adiós, Mauricio. Pero de Julio Rodríguez, a Ronald Acuña. De los latinos, no, no, no. Oye, Manuel duda con el abusador. Con Acuña. Ni Vladi, ni Deber, ni Soto, ninguno. Como a Vladi fuera también. Se está hablando de un contrato de casi 400 millones. ¿Tú sabías? Él no vale eso. Él tiene que conectarme otra vez 48 jonrones. Y lo tiene dado. Lo tiene así. 400. De una vez. Si hace eso de nuevo, lo de 2021, hay que dárselo. Pero conectó 31 el año pasado. Este año no tiene 25. Bueno. Esa carrera está... No, pero un brucho joven. Sí. Y acuérdate que el papá de él, el papá de él no comenzó así como él. Comenzó con menos números. ¿Qué tú dices de un pelotero? Que no se está hablando mucho, Joan, de él, pero él tiene 30 ya. ¿Cuál es? El Oso. Osuna. Ah, no. El segundo mejor bateador dominicano esta temporada. Detrás de Julio Rodríguez. Y no se habla mucho de él. No le dan cámara. No, porque... No sube el video. No, porque... Las estadísticas no dicen nada. Lo noticieron. La MLB lo tiene frisado. Ahí no lo suben en la página de la mayoría. Lo tienen censurado. Sí, porque... Pues lo que hizo. La MLB lo tiene frisado a los Oso, pero ya tú sabes que... Tú sabes que ya él depende de los números. Tiene 30 y uno para la calle. No, ahí tiene como 33. 34. Calladito. Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo. Sin mucha bulla. Sí, Osuna, el Oso, hermano. O Marcelo Osuna. Así mismo. Tú lo mencionaste ahora y me recordaste de que este tipo... ¿Tú crees que ese contrato de Osuna... Yo creo que valía más. Él valía... No, no. Yo creo que ahí le den el precio que va. Tú sabes. ¿Cuánto fue que le den? 60 millones. 70. 70 millones. Yo creo que él es este tipo de pelotero porque él tiene 33 honrones, pero tú sabes que en cualquier momento él tiene una baja. En cualquier momento... Tú sabes que él no es un tipo a largo plazo. Sí. Él tiene 33 ahora, pero el año que viene hay que ver cómo viene Osuna. Que no es un tipo seguro. A Osuna no le valió Serie Mundial ni nada. No, no, no. Ahora, de lo que tú me preguntaste, el latino que más fácil llega a los 30 honrones es Acuña. Acuña es el mejor de todos. Hay que decir la realidad. Ahora, en los swing. Los swing es más fácil para hacer contacto con las pelotas. ¿Cuáles son para ti? Para mí es Soto. Y Arrae. Pero Arrae es un tipo que se poncha menos, mano. Ahora mismo Arrae está dando la para. A nivel de contacto. A nivel de hit. Sí. A nivel de un Ichiro Suzuki. Tiene un bate 70. No, no, no. Ese tipo es un bateador. A nivel de hit. Porque Arrae no da honrones. Sí. El problema de Soto es que Soto, Soto no se para el home play a dar un hit. A dar un hit. Soto quiere sacar. Ni le luce tampoco. No le luce. Soto está buscando un contrato demasiado grande. Sí. No le luce. Realmente. Entonces, para mí, para mí, uno de los swines que yo he visto que es más fácil, que hace más fácil contacto con la pelota y más agresivo es Acuña. Acuña. El swing más agresivo que tiene la MLB. No hay un swing como ese tipo. Para mí lo tiene Ronald Acuña. Por encima de Mike Trao. La pelota que sale más linda del bate. Por encima de Aaron Shaw. Y oye que Aaron Shaw es una bestia. Es una bestia. Pero Acuña Jr. cuando se para en el home play, es a dar un palo. Yo creo que esos bates son de hierro. Porque ese tipo está ready. Es un bateador. Realmente, ella es quien representa a América Latina ahora mismo. A los latinos somos representados por Ronald Acuña Jr. Porque hace mucho que un latino no se gana un MVP. Un MVP. Al Tuve fue el último. ¿Y Acuña tiene 25 años? 25 años de edad, hermano. Ay, padre. Y ve lo que está rondando ya. Y ya tiene 100 millones. Casi 40 a 40. Y ya tiene 100 millones. Y estamos hablando de 3.30 de promedio. Que eso no, eso, 30 al 2. ¿De cuánto sería el próximo contrato de Acuña? Atlanta está roncando con él. Atlanta es un equipo mal agradecido. Atlanta debe de renovarlo encima de estos 100 millones y darle 500 ya. ¿500? 500 millones. Si Soto vale 500, ¿por qué no lo vale? Y él pone mejor el número que Soto. Y él es más completo que Soto. ¿Tú no crees que tú le estás poniendo presión a Acuña ahora? No, no, no. Soto es mi jugador favorito. Pero este programa lo ve el papá de Acuña. Y lo ve todo el mundo. Y si tengo que decir que Acuña no vale cuarto, yo lo digo aquí mismo. Porque el papá de Soto también lo ve. Pero yo creo que Acuña vale lo mismo que vale Soto. Los 500. Si hay que darle 500. ¿Por qué no hay que hacer eso? La Acuña porque estamos hablando... Me quedé frisado. Sí, es la realidad. Son de la misma edad. Y estamos hablando de los mismos peloteros. Pero Acuña corre más. Hay un número bestial con Acuña. Es que Acuña corre más. Y fildea más. Y es lo que tú dices. No hay un swing como el lejano a Acuña. Ese tipo tiene un swing. Hermano, ¿tú te imaginas a Ronald Acuña Jr. con 28 años de edad? Que es la edad del pelotero latino. Madre sí. Vamos a dar 50. Porque Acuña Jr. es un muchacho. Sí. Es un chamaco todavía. El mismo Soto es un chamaco. ¿Tú me entiendes? Sí. Es la realidad. Olivo, hemos llegado al final de este programa. Sí. Espero que tú le des seguimiento a la carrera de Ronnie Mauricio. Y te des cuenta que él sí va a ser un pelotero del nivel. De él y de la Cruz. Y de Jason Dominguez y esos tipos. Y que él no se puede comparar con Jorge Polanco. Bueno, vamos a darle para adelante. Yo te dije, si él se puso. Vas a un... Él tendría. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si él no se le cuida, está entre ellos. Porque él tiene un físico que si se le cuidó. También la arrolla. Sí, sí, 100% de acuerdo contigo. Pero Ronnie Mauricio es el MVP de Lidon. Es el MVP. Bendición. Hay que la hacer. Gracias. Gracias.